Buenas tardes amigos y suscriptores de este canal. Se va el encuentro Rubén la Bestia versus la Pulga. Rubén la Bestia acompañado por Cuchucho y Lucas. La Pulga acompañado por Arenita y el Loco Mario. Hoy nos hemos trasladado a la Ciudad del Cañara. Altura de la red 2.85. No vale, paró el juez. Paró el juez, señores. Al bate Cuchucho. Topa el Loco Mario. Alza Arenita. Alza Cuchucho. Buena bola. Punto, punto a favor del tiro de Rubén la Bestia. Al bate Cuchucho. Alza Loco Mario. Se tira Lucas. Defiende la Pulga. Yo dice Loco Mario. Buena bola. Se come la mague Cuchucho. Se come el amague, señores. Topa Arenita. Alza Loco. Defiende Rubén. Topa Cuchucho. Alza. Defiende la Pulga. Alza Loco. Punto, señores. Punto a favor del trío de la Pulga. Bate 2 recibe 1. 2 al 1, señores. Al servicio Lucas. Buena bola. Cheque a Rubén la Bestia. Buena bola. Al bate Cuchucho. Alza Arenita. Topadita de la Pulga. Buena bola. Topadita. Alza Loco Mario. Punto 3 al 1. Bate 3 recibe 1. 3 al 1. Arriba el trío de la Pulga de Guayaquil. Alza Lucas. Mala bola. 4 al 1. 4 al 1. Totalmente frío el trío de Rubén la Bestia. Centro largo. Buena bola. Cambio. Bate 1 recibe 4. 1 al 4. 1 al 4. El bate Cuchucho. Alza. Buena bola. Buena bola, señores. Cambio, cambio. Eso es tuyo, le dice Arenita a la Pulga. Eso es tuyo, vamos. Tranquilo. Tranquilidad, le dice. Al bate Cuchucho. Alza. Topa Cuchucho. Alza. Punto 2 al 3. 2 al 4. Bate 2 recibe 4. 2 al 4. Déjame calentar nomás, le dice Cuchucho a Rubén. Déjame calentar y verás cómo resuelvo, le dice. Alza Lucas. Punto 3 al 4. Punto, punto. Ya está calentando Cuchucho. Bate 3 recibe 4. Cambio. Buena bola. Bate 3 recibe 4. Cambio. Buena bola. Está Alte Sané, dice. Está Alte Sané, le dice Rubén a Cuchucho. Buena bola. Buena bola. Punto. Punto. A favor del trío de Rubén la Bestia. Bate 4 recibe 4. 12 puntos. 12 puntos se están jugando. 4 iguales. Alza el loco Mario. Buena bola, buena bola. 4 iguales. Buena bola. 4 recibe 4. Buena bola, buena bola. 4 iguales. Alza Arenita. Topa. Defiende Arenita. Alza. Topa. Buena bola, señores. Buena bola. Bate 5 recibe 4. Remonta el marcador Rubén Valencia. Cambio, cambio. Cambio a favor del trío de la pulga. Cambio, cambio. Mete las dos manos, llave, le dice. Arenita a la pulga. Las dos manos, le dice. Porque con dos manos dominas mejor. Topa el loco. Alza Arenita. Centro largo, cambio. Es mía, le dice Rubén. Es mía, tranquilo. Es mía, yo recupero. Yo recupero, le dice. Mala bola, punto. 5 iguales. 5 iguales. Me estoy confundiendo con la otra línea, le dice Rubén a Cuchucho. Vamos, bate 5 recibe a 5. 6 al 5. 6 al 5. 6 al 5, señor. El bate loco Mario. Bien, gracias a todos. Hoy en esta tarde, acá en Cañar. Alza. Topa loco Mario. Página oficial deportiva. El tabuelo Rolando López. Y toda la parte de las organizaciones aquí, los amigos de esta comuna. Buena bola, señores. Me he hecho las que le invita al suelo. Al bate Cuchucho. Alza Arenita. Topa. Punto 6 iguales. Bate 6 recibe 6. 6 al 6. Cambio, cambio. Al bate loco Mario. 6 iguales. Alza. Desciende Arenita. Punto, punto. 7 al 6. Bate 7 recibe 6. Iguales al 7. Punto. 7 al 7. Buena bola, buena bola. Buena bola. Cambio, cambio, cambio. Cambio a favor del trío. 7 iguales, señores. Bate 7 recibe 7. Alza loco Mario. Topa. Topa. Alza Lucas. Topadita. Defiende el loco. Alza. Buena bola, buena bola, señores. Buena bola, buena bola, señores. Mala bola, señores. Punto. 8 al 7. Cambio, cambio. Sírveme afuera, le dice. No la montes, le dice. Afuera es mi servicio, le dice. Para poder chequear, le dice Rubén a Lucas. Calza. Alza, arenita. Alza, arenita. Topa. Buena bola, iguales al 8. 8 iguales. 8 al 8. Al bate cuchucho. Alza. Buena bola, buena bola. Cambio, buena bola, señores. No vale, no vale, mano abierta. Mano abierta le canta el juez. Bate 8, recibe 8. 8 al 8, señores. Topa, cuchucho. Punto, 9 al 8. Bate 9, recibe 8. Al bate cuchucho. Bate cuchucho. Alza. Juegue, dice. Juegue, dice el juez. Buena bola, punto, 10 al 8. 10, 8. Alza, arenita. Topa, Lucas. Alza. Buena bola. Buena bola, borrados. Borrados al 8, señores. Un punto por jugarse, dice el juez. Un punto por jugarse. Alza, arenita. Mala bola, punto y 15. Se lleva el primer 15. Rubén la bestia. Se lleva el primer 15. Alba, arenita. Topa, Lucas. Alza, cuchucho. Buena bola, cambio. Cambio a favor del trío de la pulga. Buena bola. Buena bola. Alza, loco, Mario. Topa. Alza, loco, Mario. Uno al cero. Bate uno, recibe cero. Cambio, buena bola. Buena bola, buena bola. Bate cero al uno. Cambio, cambio, señores. Cambio a favor del trío de Rubén Valencia. Al servicio, loco. Topa. Alza, Lucas. Se tira. Cuchucho. Buena bola, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio a favor del trío de la pulga. Buena bola, cambio. Alza, loco, Mario. Buena bola, punto. Dos al cero. Bate dos, recibe cero. Al servicio, loco. Tres al cero. Diego pide, Diego pide. Alza, Renita. Cambio, buena bola. Buena bola. Chequea, Rubén. Buena bola. Bate dos, recibe cero. Alza, Cuchucho. Buena bola, buena bola. Punto. Punto. Bate cuatro, recibe cero. Bate cuatro, recibe cero. Ahí, ahí, ahí. Cambio, cambio. ¿Cuánto es? 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 Alza Lucas Opa señores Alza Loco Mario Se queda señores Se queda La Pulga Es conocido hoy La Pulga No es el nivel de Normalmente que no Suele jugar Alza Arenita Topa Punto 5 al 0 Bate 5 recibe 0 Cambio, cambio Buena bola Buena bola Cambio Dos Dos Altas Dos 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 T none Dos Dos Dez Cambio, cambio. Buena bola, cambio. Enciende, arenita, alza, cambio. Sarcha, arenita, topa. Buena bola, a las Tres Marías, a las Tres Marías. Buena bola, buena bola, punto, punto a favor del trío de La Pulga. Pate 2 recibe 5. Pate 2 recibe 5. Miren, loco Mario. Buena bola, buena bola, cambio. 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 Punto 3. 3 al 5, punto y punto. Bate 5 recibe 3. todo para el loco mario topa la pulga alzada loco mario juegue dice juegue dice alzada loco mario buena bola señores decidido a empatar la pulga dice el empato le gano le dice al bate arenita alza punto 4 al 5 bate 4 recibe 5 alza cuchucho mía dice mía dice loco mario tranquilo yo recupero le dice bate 5 recibe 4 topadita se queda arenita cuando iban de subida señores siempre eso es un factor fundamental cuando un equipo va de subida y falla en la batida es celoso el boli dice la mayoría mala bola mala bola alza cuchucho alza cuchucho mala bola señores 6 al 4 punto 6 recibe 4 alza cuchucho ahora si ahora si ayer en ante salucas salucas topa la pulga topa arenita el viento el viento le es una mala pasada arenita el viento le es una mala pasada arenita topa cuchucho cambio 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 no la defiende cuchucho con las manos vacías alza cuchucho con hambre alza lucas vamos de ahí beso alza cuchucho se encendió y queda eso es lo que quiere la gente ve este cálculo y solo para que se dé de la mejor manera parte 5 recibe 6 alza lucas topa buena bola señores cambio 6 al 5 buena bola señores punto 7 1 no más vale dice bate 7 recibe 5 alza el loco mario topadita se queda cuchucho cambio 5 recibe 7 7 al 5 alza 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 cuchucho alza punto 8 al 5 8 al 5 8 al 5 charenita topa cuchucho cambio 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 esa era mía le dice Ruben a a a a a a cambio 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 al bate Lucas topa topa Ruben alza 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 loco cambio cambio 5 al 8 punto 6 al 8 alza alza loco alza loco mario mario como en los viejos tiempos punto 7 al 8 señores 7 al 8 a un punto de empatar el trío de la pulga alza lucas cambio buena bola buena bola cambio bate 8 recibe 7 cambio 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 se queda la pulga juega dentro le dice loco mario juega dentro que nosotros nosotros jugamos toda la cancha le dice 8 al 7 cambio cambio defiéndete ochucho y defiende Alza el loco Mario Alza Renita Alza el cuchucho Se tira señores No remata el punto 8 No remata señores 8 al 7 Alza Renita Buena bola Buena bola La caída de la hoja señores Cambio Alba Buena bola Buena bola Cambio y cambio Toma la pulga Alza el cuchucho Alza Lucas A la bola 8 al 8 8 al 8 señores Cambio, cambio No vale, no vale Nada le dice 8 iguales, segundo 15 Topa Alza Topa la pulga Alza loco Mario Buena bola señores A plomo le sirve A plomo le sirve Lucas 8 iguales Alza Lucas Topa Arenita Defiende la pulga Saca el cambio Buena bola, centro largo por el servidor Mira no llega el loco Mario Cambio No llega el loco Mario Punto 9 al 8 Punto 10 al 8 Punto 10 al 8 Punto 10 al 8 Segundo 15 ¿Cuánto va mi amigo? 10 al 8 Se queda el cambio Se queda Bate 8 recibe 10 Saca el cambio Ay 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 Se queda Arenita Se desanimó Se queda el cambio Alba te Cambio No le dieron paso a Arenita, no le dieron paso. No le dieron paso a Arenita, no le dieron paso a Arenita. Regala la pulga, alza, topa. Cambio, cambio, así se juega le dicen, así normal. Con inteligencia le dice, le dice loco Mario, no ves nada le dice. Punto, nueve al diez. Bate nueve, recibe diez. Topa loco Mario. Punto, diez iguales. Diez iguales señores. Buena bola, buena bola señores. Buena bola, cambio. Polémica señores, polémica por la bola que cayó. Sí fue buena por ahí dice el público, sí fue buena, pero el árbitro tiene la última decisión. Diez iguales. Alza Arenita. Topa. Ay, se resbala Lucas. Cambio. Se resbala, se resbala. El piso está un poco... O sea, está disparejo por eso. Alza Loco. Topa. Alza Lucas. Alza Loco Mario. Se queda, señores. La bola más importante del partido. Se queda la pulga. Alza la le dice. Alza la le dice. Alza la le dice a Loco Mario. Diez iguales. Diez iguales. Alza Arenita. Topa. Alza. Se tira. Juegue dice el juez. Juegue dice el juez. Buena bola. Cambio. Defendió su cambio la pulga. Bate diez. Recibe diez. Dando espectáculo el trío de Guayaquil. Al Bate Loco. Diez iguales. Cambio. Cambio, cambio, señores. Cambio. Dice Arenita que el viento le está jugando una mala pasada. Diez iguales. Por favor, las personas que están apostando, dejar al juez. Y no estén ahí. Metiéndose. El juez está haciendo jugar. Están jueces de líneas. Y todo. Alza. Topa. Alza Cuchucho. Juegue dice. Alza Loco Mario. Alza Loco Mario. Topa. Alza Loco. Buena bola. Borrados al diez. Borrados, señores. A un punto por ganar el segundo quince. Topa. Alza Loco. Topa, señores. Buena bola. Buena bola. Cambio. Cambio. Alza. Topa. Alza Lucas. Buena bola. Buena bola. Cambio. Cambio. Alza. Topa. Subbuel. Ay. Un campano. Mojo. neighbor. Alza Buena bola, cambio Bate 10 al borrado Alza Lucas Topa Alza Punto y 15 señores Se lleva el segundo 15 la fuga Partidazo Bueno, se va el segundo 15 Tercer 15, tercer 15 se va Topa Alza Buena bola, cambio Cambio Cero al cero, tercer 15 Cambio Cuidado Cero al cero Al bate cuchucho Alza Cambio Se quiere dar un agradecimiento al señor Marco Espinosa Torres Marco Renan Jiménez Jiménez Antonio Puma Paredes Víctor Santander Al señor Hernán Torres Al señor Walter Espinosa A la señorita Rosita Narváez Rosas Al señor Germán Sigüencia Al señor Guillermo Callen Cambio Al señor Raúl Callen Al señor Pedro Fernández Callen Al señor Fabián Ascentales Al señor Juan Fernández Al ingeniero Gendi Narváez Al señor John Morocho Al señor Patricio Neira Al señor Iván Sigüencia Al licenciado Luis Sigüencia Punto uno al cero Rayo del trío de la pulga Transporte Yam Yam Ya que gracias a Dios Recibe cero Gran evento Esperando que San Pedro Padrino Al ingeniero Diego Patiño Al señor Jorge Puma Al señor Mesías Puma Al señor Marco Neira Al ingeniero José Andrade Al señor Edgar Narváez Al ingeniero William Hernández Al señor Vinicio Neira Al señor Jorge Andrade Al señor Edgar Cantos Al señor Vicente Ortiz A la señora Fabiola Ortiz Al ingeniero Walter Maldonado Al ingeniero James Maldonado Al niño Brian Maldonado Álvarez Al señor Jorge Maldonado Al señor axe Al señorillas Al señor Al señor Cambio. Cambio. Cero al tres. Punto uno al tres. Pate uno recibe tres. Punto a favor del trío de la pulga. Alza la pulga. Cambio. Cambio. No vale. Punto. Dos al tres. Alza la pulga. Cambio. Bate tres recibe dos. Cambio. Cambio. Alza loco. Topa. Punto. Tres iguales. Pate tres recibe tres. Te hace un agradecimiento también a la señorita Valentina Sigüencia, a la señora Kelly Calle, a la señora... Mala bola. Cuatro al tres. Punto y punto. El señor Kevin Cruz. Bate cuatro recibe tres. El señor Douglas Maldonado, a la señorita Heidi Fernández, al señor Johnny Fernández Álvarez, al niño... Marcha. ...Faul Fernández Álvarez. Ay, ay, ay. Cambio, cambio. Y al señor Alex Fernández. Bate tres recibe cuatro. Cambio. Alza arenita. Topa. Alza arenita. Topa. Se tira Cuchucho. Buena bola. Punto cinco al tres. Punto y punto. Cinco al tres. Cambio. Buena bola, buena bola. Cinco al tres. Cinco al tres. Al bate Cuchucho. Ah, seis al tres, señores. Punto de batida de Cuchucho. Bate tres. Bate tres recibe seis. Es. No, no. No, no. No, no. No, no. Se tira. No, no. Al tres, señores. Buena bola, buena bola Alza cuchuchu 4 al 6 puntos Buena bola, cambio, buena bola Topa, alza Punto 7 al 4 Buena bola Topa 5 al 7 puntos Bate 5, recibe 7 Buena bola, buena bola 8 puntos 8 al 5 6 al 8 6 al 8 6 al 8 señores Buena bola, cambio As, punto 9, 9 al 6 As, cambio Cambio Alza Luca Alza Luca Cambio Buena bola, buena bola, buena bola Cambio, cambio, cambio Bate 6, cambio, aceite, bat, 9, 7, 9, 6, 8, 6, 9, 4, 8, 8, 8, 9, 2, 9, 2, 1, 1, 1.2, 2, 1,2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 carb Topa con chucho Alza 6 al 9 No vale, muy atrás Albate cuchucho Buena bola, punto 10 al 6 Bate 10, recibe 6 Topa Lucas Mala bola, borrados al 6 Un punto por jugarse, dice el juez Borrados señores Albate cuchucho Alza el loco Cambio, cambio 6 al borrados Bate 11 recibe Alza Topa Alza Lucas Punto y 15 señores Se lleva el partido completo No te olvides de suscribirte a nuestro canal Equabolic Otacel Dale like y comenta para más contenido Dale like y comenta 敢 burden No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte a un canal Abacol E 9 Caos da is